You're gonna so dark, you'll see your battles Va a comenzar la única justa de las batallas You're on the front line, everyone's watching Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al juego The pleasure, oh, you feel it The garden, oh, believe it Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh Samina, mina, sangalewa, this time for Africa